No hay nada que perder, no hay nada que esconder, lo estoy sintiendo No hay nada que fingir, hay tanto por decir, yo soy de viento Ya no quiero callar, lo que siento por ti lleva tiempo adentro Muy adentro Cuando te tengo cerca no puedo pensar, me desconcentro Tengo que confesar que quiero desnudar mi sentimiento Ya no quiero callar, lo que siento por ti lleva tiempo adentro Muy adentro Bajo la luna Baila la aurora con el sol de abril La rosa baila con el colibrí El coco en la arena y la flor de jazmín Bajo la luna Baila mantengo la noche en París Baila bailando un bonifazol así Yo bailo pa' ti Yo bailo pa' ti Vértigo en mis ojos si te pienso Cuando me miras me voy quedando sin aliento Explotamos los dos planetarios, tú y yo no tenemos remedio Lento, lento, lento Hacia el abismo Vas desatando cada nudo Ya no siento frío Yo voy cayendo profundo en tu cuerpo Me arrogan como un río Ya no quiero callar Lo que siento por ti lleva tiempo adentro Muy adentro Bajo la luna Baila la aurora con el sol de abril La rosa baila con el colibrí El coco en la arena y la flor de jazmín Bajo la luna Baila bancando la noche en París Baila bailando un bonifazol así Yo bailo pa' ti Yo bailo pa' ti Yo bailo pa' ti Te voy a poner creativa con estas ganas que te tengo Yo bailo pa' ti Yo bailo pa' ti Vente pa' acá Que yo te quiero enamorar Te quiero apechillar Yo bailo pa' ti Qué rico, qué rico, qué rico Sabe tu cuerpo Yo bailo pa' ti Yo bailo pa' ti Sal de mar y caramelo con ahí Yo bailo pa' ti Cuando te mueves así, así Cuando te hundas en mí Cosa buena hay Cosa rica, cosa buena Cosa buena, ven a mí Que yo bailo pa' ti Pa' ti Y que yo bailo pa' ti Yo bailo pa' ti